Miren esta carta, yo no la tengo que ver Y mezcla de nuevo para que yo no sepa si esta por el medio, por arriba, por abajo Yo no tengo que saber donde esta la carta Máquina, camiseta Tú acabas de mezclar y las cartas no tienen un orden específico Antes que haga el truco, antes que haga el truco Muesteme esa primera lado ¿Era eso? No Ah, usted esta loco Espérate, voy a ocupar esta mitad por mientras Denme una pista ¿De que color era la carta? Negra Negra Entonces yo hago así y te voy a quitar todas las cartas negras No, no están en ese mazo Y las dejo acá Y ahora aquí, después de que tú mezclaste Aquí yo tengo todas las cartas negras ¿Cuál era tu carta? ¿Cuál era? La negra ¿Cuál era? Nómbrala Nómbrala La cue de picas La cue de picas La cue de picas no está aquí porque fue la única que se quedó entre medio de todas las rojas Zafagonorrea 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 Sierra Se acuérdate Se acuerda de los padres Mira eso Mira eso Mira yo lo voy a dar, están todas las cartas a robar Y si les hagas la revuerta Y como van a llegar todas las cartas negras Yo no lo hago La negra que entonces quieren cortar Zafagonorrea